Mucha atención que en desarrollo de operaciones en militares se produjo la muerte de tres sujetos señalados de pertenecer al Grupo Armado Organizado Residual Carlos Patiño, además la incautación de explosivos, material de guerra e intendencia, esto en zona rural de Argelia, Cauca. La acción militar se logró gracias a un trabajo coordinado con la policía en el corregimiento de Puerto Rico, municipio de Argelia, Cauca, como parte de la operación Trueno con la que fueron neutralizados tres sujetos señalados de ser integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Carlos Patiño. Continuamos con la fuerte defensiva contra las estructuras narcoterroristas del Gabor y el ELN en el departamento del Cauca. En un trabajo coordinado e interinstitucional con nuestra policía, la fiscalía, se logró afectar el mando y control y sus finanzas. Contra el Gabor Carlos Patiño se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres miembros de esta estructura, donde uno de ellos es Alias El Tío, quien era cabecilla de comisión y mano derecha de Alias El Mocho, cabecilla principal de este grupo terrorista. Este sujeto era el encargado del entrenamiento de menores de edad. Además, era explosivista y adecuada a áreas con artefactos explosivos improvisados, donde la población civil y las tropas han sido víctimas de este accionar criminal. De igual forma, se incautó abundante material de guerra entre fusiles, explosivos e intendencia. Asimismo, hemos afectado el brazo armado del Gabor Dagoberto Ramos Ortiz. Resalta la captura de tres cabecillas de comisión, entre ellos Alias Claudia, quien era la encargada de extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de Insá y Paez Velarcázar del Cauca. Alias Coquis, cuarto cabecilla de la estructura y presunto responsable de coordinar el atentado terrorista con un carro adecuado con explosivos en Corinto, Cauca, el pasado mes de marzo del 2021, donde fue afectada la población civil y del secuestro de dos extranjeros de nacionalidad suiza y brasilera, quienes fueron rescatados por las tropas en el año 2020. Finalmente, Alias Johnny, cabecilla de la red de apoyo a la estructura residual y responsable de homicidios en Corinto y Caloto, y era quien hacía los atentados con lanzamiento de granadas a las estaciones de la policía en Corinto y Miranda. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones coordinadas con la policía y otras entidades del Estado para brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes de los corregimientos de Puerto Rico, el Plateado, el Sinaí, el Mango y Argelia Sur del departamento del Cauca.